Las autoridades de Baltimore continúan la búsqueda de personas tras el derrumbe de un puente en esa ciudad después de que un buque de carga chocara contra la estructura y provocara su derrumbe. El secretario de Transporte del Estado de Maryland, Paul Wittefeld, indicó en una conferencia de prensa que dos personas han sido rescatadas ya, una cifra que no ha cambiado desde la mañana y que los esfuerzos siguen activos para localizar al resto. En las labores de rescate participan un helicóptero, equipos de submarinistas, barcas de la Guardia Costera y agentes federales, estatales y locales. Según ha trascendido hasta ahora los afectados, eran trabajadores de mantenimiento que se encontraban en el puente. La alerta llegó a tiempo para impedir que hubiera vehículos que se adentraran en el mismo, lo que permitió salvar vidas. El accidente tuvo lugar hacia la 01.30 hora local, cuando el carguero Dalí chocó contra ese puente construido en 1977. Parte de la investigación radica en analizar el daño provocado a la estructura del puente y no se han dado fechas sobre su posible reconstrucción. No solo se va a reconstruir, sino que se va a hacer de forma que recuerde a los afectados por esta tragedia, dijo ante la prensa el gobernador de Maryland, el demócrata Wes Moore.